Ok, solo quiero dejar claro que yo no soy rapero y que yo no soy hip hop Yo no quiero ser parte de su cultura y no soy ni trapero, ni demboxero, ni reggaetonero, ni lero, lero, lero Todas sus putas mierdas que terminen enero porque les encanta poner etiquetas Yo solo soy un cabrón que hace música sin miedo a otros ritmos Yo maté a mi pasado, Salleker está muerto, es más yo lo maté y me metí en su cuerpo Le robé la voz y le robé el flow porque ese que escuchabas, mi pana no soy yo Está bien muerto, mi pana bien enterrado, yo fui quien asesinó a su pasado Lo enterré bien profundo para que no regresara, yo quise cambiar el juego y no para nada Es que sigo aquí queriendo hacerlo mejor y si me da la puta gana hasta grabo reggaeton Y no me importa lo que piense, no me importa que se vayan Porque siempre le sigo metiendo ya bien canalla con este estilo que se encuentra en otra dimensión Viajo esta dimensión para demostrarles que cabrón es que sueno en estos beats aunque no sean los mejores Yo simplemente hago inquisiciones, quiero seguirle metiendo ya sin miedo Porque cuando yo escupo flow, escupo fuego Bienvenidos hijos de puta a mi fuego, porque saben que yo soy el que saca más veneno A la mierda mi pasado, desuscríbete si no te parece todo lo que yo voy a hacer A la mierda mi pasado, desuscríbete porque no te quiero ver si tú no me vas a ver Y es que nadie ya visita los videos y no me importa porque mientras que yo me la creo Yo sigo haciéndolo ya bien de nuevo porque sabes que este es mi episodio y mi trofeo Mira, no me importa que no pean porque ya sé cómo escalar mi pan aunque no creas Porque esto no se hace así, yo sé quién sabe del negocio y te lo voy a enseñar Señor MC, que dices que eres real y solo batallas por la fama y por dinero ganar Tu hijo de puta que te la pasas hablando de ser real pero sabes que quisieras un video musical No una televisora mientras yo prendo la consola, yo soy quien puede hacer que se tumbe la casa sola Y no me importa, no es el miedo, sus prejuicios porque sabes que para mi rapear es todo un vicio Yo no soy rapero y yo no soy hip hop, yo no quiero ser rapero ni quiero representar Yo quiero hacer música y estar entre el bien y el mal, no te voy a obedecer y no te voy a respetar Yo sé cómo es este maldito juego, estoy trabajando día a día, tengo un empleo, ¿sabes? Yo no me dedico a esta mierda, pero yo sé cómo es el negocio y el verdadero negocio ¿Cuántos cabrones llevan en su escenita de rap mexicano una mierda? Así que por cierto, no soy parte ni tengo ganas de ser parte, gracias Dando vueltas en círculos Esto acaba aquí sesiones de freestyle, pero neta, esto es puro mame Cuando lo haga en serio, cuando lo haga en serio se van a cagar Quien le parezca bien, quien no, desuscríbase